¡Suscríbete al canal! Para mi mamá seguramente si le gusta, ahí la pueden ver, de Toronto, pero sigamos viendo que tiene esta villa olímpica. Otro de los sitios muy representativos que tiene esta villa panamericana es precisamente este, el lugar donde se compran los regalos y los obsequios que se deben llevar a la casa. Por ejemplo aquí nos encontramos Apache, este es un erizo y es la mascota obviamente de estas justas panamericanas. Normalmente los erizos tienen 3 mil cubas, este tiene 41 en representación de los 41 países que están haciendo su participación aquí en Toronto. Pero veamos que más se puede encontrar uno aquí en esta tienda de regalos. Y luego de salir de la tienda, de comprar regalos, no falta el vanidoso, el que quiera arreglarse y como no, aquí está el salón de belleza. Pues para las mujeres, para nosotros los hombres, la peluquería. Vamos a entrar a ver qué se puede hacer aquí, vamos a ver qué les ofrecen a todos. Y esto es un poco de lo que los periodistas podemos hacer aquí en esta villa panamericana. Más allá de encontrarnos a cualquier atleta de la región y poder entrevistarlo, podemos pasar un rato divertido. Por ejemplo yo compré mi postcard, seguramente en un rato voy a ir a comprar regalos para llevar a Colombia. Y creo que la peluquería en este momento no la voy a usar porque creo que no la necesito. Pero sin embargo, si la quisiera usar, es gratis. Así que no hay problema porque no me van a cobrar nada. Así que nosotros les seguiremos mostrando todo lo que tiene, no solo estas gustas panamericanas, sino esta ciudad. Toronto, nos vemos después.